La ciudad tiene ojos que ven, oídos que oyen. La ciudad tiene ojos que ven, oídos que ven. La ciudad tiene ojos que ven, oídos que ven, oídos que ven. La ciudad tiene ojos que ven, oídos que ven, oídos que ven. Pero Montevideo, como toda ciudad, es sobre todo su gente, sus formas de vida, sus usos, su dinámica, su cambio. Montevideo es también lugar de trabajo, de concentración industrial, de intercambio económico. La ciudad resulta incomprensible, sin su región inmediata, sin el país todo que la explica y fundamenta. En la ciudad, la historia deja sus huellas. La ciudad es concreción de lo nuevo, a la vez que sustento de memoria colectiva. La ciudad es permanencia de pasado, afirmación de presente y proyección de futuro. Con la ciudad nos identificamos, y en ella nos reconocemos. La ciudad es una ciudad es projects, y en ella nos reconocemos, y en ella nos reconoce. La ciudad es una ciudad, y en ella nos reconoce, y en ella nos reconoce. La ciudad es un gran número de cosas que ven, oídos que ven, oídos que ven. Se adelanta, levanta, cento, encarparo, cabezazo, cabezazo. ¡Vistorino! ¡Vistorino! Montevideo es el sitio, el paisaje, el edificio, el monumento. La ciudad es la sorpresa, el elemento imprevisto y también el recuerdo. El mito, la imaginación creadora. La ciudad, como construcción colectiva, es reflejo y ámbito de sentimientos compartidos, de potencialidades diversas, de aspiraciones comunes, de intereses encontrados. Y fundamentalmente, la ciudad es un lugar para vivir. La ciudad es una y múltiple. Montevideo es uno y múltiple. En cada barrio se expresan diferentes modalidades de convivencia. Cada barrio es Montevideo, y la ciudad los unifica, los conjuga, los vertebra. Montevideo. 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 Bata. Pero la ciudad se transforma. Y nosotros con ella. Lo que ocurre en la ciudad nos ocurre también a nosotros. Hoy Montevideo está cambiando. Y cambiando significativamente. Se multiplican las torres. Se acrecienta el parque automotor. Se modifican las calzadas. Se trazan autopistas. Se construyen grandes conjuntos habitacionales. Para ello se suprimen jardines. Se talan árboles. Se destrozan barrios. Se desplaza a la población afincada. ¿Es esta la modernización y el progreso? ¿Contribuyen tales acciones al bienestar de sus habitantes? ¿Se mejora así su calidad de vida? 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 Montevideo, parece mentira la cosa que veo, por la calle de Montevideo. Adiós juventud, adiós carnaval, parece mentira la cosa que veo, por la calle de Montevideo, parece mentira la cosa que veo, por la calle de Montevideo, parece mentira la cosa que veo, por la calle de Montevideo, parece mentira la cosa que veo, parece mentira la cosa que veo, por la calle de Montevideo, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cada época definió y expresó en el espacio sus necesidades, sus posibilidades tecnológicas, sus ideales, sus pautas culturales, sus contradicciones. Así Montevideo fue creciendo, renovándose, transformándose. Se modelaron y remodelaron sus paisajes. Cada generación transmitió sus aciertos y sus errores. El Montevideo de hoy contiene todavía riquezas y calidades, producto de años de trabajo concertado y años de paciente espera. No todo lo producido en el pasado puede, por cierto, estimarse como exitoso. La ciudad anterior conoció también la incongruencia a nivel urbano y la segregación, a menudo hiriente, a nivel social. Es, sin embargo, innegable que existió consenso generalizado acerca de ciertos valores. Los parques, las plazas, las avenidas, fueron sentidos ante todo como lugares de esparcimiento y uso comunitario. Y por variadas que fuesen sus posibilidades económicas, cada propietario trató de incorporar proporciones, artesanías, ornamentos que enriquecieron el edificio y dignificaron la calle. Pero hoy, el espacio comunitario se posterga, se digrega, se degrada. La plaza no siempre se concibe en el presente al servicio del niño, de la pareja, del anciano. Nuevas construcciones irrumpen en el ámbito público, sin respetar el sitio en que se implantan, sin respetar tampoco al usuario que los habita. A la contaminación ambiental de nuestras costas, de nuestros arroyos, de nuestra atmósfera, se agrega ahora una agresiva contaminación visual. La medianera suele ser más importante que la fachada, que el edificio mismo. La propaganda indiscriminada y caótica fractura la imagen de la ciudad. Al árbol se lo maltrata, se lo tala. El automóvil desaloja al peatón y pasa a ser el protagonista del espacio urbano. El estacionamiento a cielo abierto generaliza a los baldíos y destruye la continuidad de la calle. Los monumentos históricos se desafectan, se deterioran y aún se demuelen. Las poblaciones arraigadas a su barrio se ven desplazadas a zonas distantes y ajenas. La excesiva especialización funcional genera espacios uniformes y carentes de vida. Son muchas las formas de mirar la ciudad, de percibir sus significados, de apreciar sus valores. donde muchos vemos lugares atractivos, construcciones excelentes, detalles singulares. Otros no ven más que terrenos, esquinas, padrones, rendimiento económico. ¿Cuál es la ciudad que destinamos para ellos? ¿Podrán reconocer como propia la ciudad que hoy se está generando? ¿Es fácil reconocer si es esto Montevideo, Tokio, El Cairo o San Pablo? ¿Nos hemos habituado a consumir productos, imágenes, ideas, formas de vida, no siempre adecuados a nuestra realidad? Vivimos a menudo confundidos por falsos valores y pautas de prestigio ajeno. Confundimos cantidad con calidad y el beneficio privado con el bien común y confundimos también construcción en altura con el progreso. El automóvil y la autopista con la modernización. Así se escinden barrios o se destrozan excelentes parques como el de Santiago Vázquez. ¿Eran estas realmente las únicas alternativas? La acción desmedida de la especulación privada o los enfoques excesivamente simplificadores del sector público han conducido a un empobrecimiento paulatino de nuestra ciudad, al desaliento de las relaciones comunitarias, a la pérdida progresiva de la calidad de vida. pero no es cuestión de ofuscarse y tampoco de desesperar. Este panorama no es inexorable y algunas concreciones así lo prueban. el destino de Montevideo está también en nuestras manos. Está en nuestras manos conocerla, valorarla. Está en nuestras manos estudiarla, mejorarla, defenderla. sabemos que los problemas planteados son complejos y por lo tanto las soluciones no son fáciles. Pero sabemos también de las potencialidades de nuestra gente. Es por ello imprescindible convocar a la capacidad creativa de técnicos y usuarios, pues la gestión de la ciudad debe ser necesariamente una gestión compartida y a distintos niveles. Muchos son los aportes que podemos y aún debemos elaborar. la posible rehabilitación del barrio Reus Sur fue lamentablemente una oportunidad perdida. Pero son muchas todavía las áreas que pueden recuperarse para beneficio de la ciudad. Montevideo posee una identidad que le es propia y que debe estar en la base de toda propuesta de transformación futura. Un paisaje peculiar un puerto de excepción una topografía variada una asombrosa riqueza vegetal un importante patrimonio arquitectónico y calidades infrecuentes en su espacio urbano. con des 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 frances o de un immense o y el o todo el todo el es lo todo el todo el el todo el ¡Gracias! Y en la base de esa propuesta de transformación futura, están por sobre todo sus pobladores, con sus aspiraciones, sus potencialidades, sus modalidades de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad tiene ojos que ven, oídos que oyen, y también imaginación para crear, y brazos para construir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!